Otro hecho que se corrobora en la actualidad es la crisis que atraviesa la iglesia católica. La Santísima Virgen fue muy clara al advertir que Satanás llegaría hasta las más altas cumbres de la iglesia, habría cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Es importante recordar que fue el propio Lenin quien lanzó la idea satánica de destruir a la iglesia desde dentro, penetrando en los seminarios católicos. Desde entonces, esta labor ha sido callada pero eficaz. La iglesia aparece actualmente dividida, con sacerdotes sin fe que han logrado llegar a altas posiciones y confundir a los fieles, como con la teología de la liberación o la teología de los pobres, donde se tergiversa el verdadero Evangelio de Cristo.